Claro, y en GTA IV era burlarse de... 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 Gracias, no me salía el nombre de la ciudad O sea, yo... Yo creo... Que de todo modo me hace mucha gracia que Rockstar Nunca haya tenido problema con burlarse De básicamente todo Pero una de sus mayores broncas Fue básicamente... Escúchame, que en su juego, en el código fuente, puede follar, ¿eh? Remember... Nada... Nada de Hot Coffee ¿Sabes qué digo, amigo mío? A ver, ¿cojan? ¿Cojan? ¿Venga? ¿Cojan? Se queda mirando... Se sienta... Y... Y se queda mirando ¿Cojan? ¿No, no? ¿Cojan? ¿Cojan? ¿Venga? ¿Cojan, venga? ¿Venga? ¿No tan valientes? ¿Cojan? Vale, ya puedes moverla esta A ver qué te parece la casita que he montado para... Venga, chavales, ya podemos hacer una colmena Me ha matado el tronco ¡Vamooo! ¿Te ha matado el tronco? El tronco, viejo... ¿Qué pasa, tronco? Fue demasiado... Fue demasiado... Fue demasiado para mí eso A ver... Me ha matado las grises ¿Cómo...? Vale, y te estaba preguntando ¿Cómo se quita? Pero ya he descubierto cómo quitarla Pues eso, dato curioso Ya estoy haciendo el muelle ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? He hecho el camino de tierra Literalmente Ah, vale He hecho tu amigo Bebe mío, se quiso Construcción Misceláneo Elaboración Acá está Me falta hacer tantos chitas Cuál camino y listo Bueno, de hecho Podrías ponerlo tú Donde quieras Ahora que lo pienso Sí, sí, sí Por eso que Pero aún me falta Chegar eso Aparte He hecho un montón de destrucción aquí Estás chulo, ¿eh? Sí, la verdad Acá está bien ¿Cuánto...? El banco Sí Y así Así pones tú Las cosas donde quieres ¿Sabes? Así evito matarte Sí, es que yo Lo pondría en una esquinita Y ataba por culo, ¿sabes? Listo Vale Nivel de comodidad 3 Ojo Sí, es que Sí, es que Con energía Juego A cubierto Y si ya Si ponemos una cama Lo flipas, ¿no? Sí, eso iba a hacer ahora Gente, me apetece minar Vamos a matar un hub Jajaja 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 Venga, vamos a ver Mujeme, chavale, venga Le damos con el palo Hombre, literalmente lo único que tenemos De hecho Mala Por favor Por favor Cae donde tienes que caer No No pasó nada Yo Paré el tronco Por esto estaba diciendo Que iban a limpiar Las proximidades Para que no pasase esto ¿Quién tiene un arco? Eh No sé Son un arco, ¿no? Sí, pero No, no Se escucha una flecha Cuidado porque hay esqueletos ¿Cómo consigues el hacha? O sea, el hacha la paga En el banco de trabajo En la mesa de trabajo Vale, gracias De hecho En la mesa de trabajo También reparas Y haces todo lo que tienes que hacer Oye, luego Que ya que estoy aquí Te voy a preguntar ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con el tema de sines? Eh... Sí Es que depende mucho Yo hasta que no vea Que horario va a manejar Toda la comunidad Yo no voy a decir Si estoy o no estoy No, claro Porque yo lo que tengo muy claro Es que yo voy a estar Mañanas y tardes Ya está Con lo cual Hasta que no vea Que horario manejan No puedo decir nada Muy bien En un principio Mi personaje Va a tener Eh... Un diario, ¿sabes? En plan Rollo periódico Pero no oficial Del server No, no No La No Ha sido más susto Que otra cosa Porque me ha caído Encima de la casa Pero la ha caído En la cabeza Estaba atalando tranquilamente Y de repente estoy viendo donde cae Y hace sobre su cabeza Si, algo me dice que este juego Nos va a generar buenos clips Por lo que sea Por lo que sea No se, me da a mi la pipitilla Si, estoy atalando los de cerca Justamente para no ponerte nerviosa a ti O sea, quiero decir Ponte nerviosa con ese tronco Que está ahí levitando Ponte nerviosa con ese tronco No con mi tronco, con ese Con ese te lo permito Porque hay dos posibilidades Que se rompa el que está debajo Y que hagan dos a casa O que simplemente decida Que quiere empezar a hacer caso A las leyes de la gravedad Prefiero que no haga caso A las leyes de la gravedad Es que entonces caerán dos No, no Si hace caso solo caerá uno ¿Esto por qué brilla? No sé O sea, no brilla Si brilla es bueno Pero a veces no Si no, a ver Siendo mitología nórdica Si brilla no es bueno En general nada es bueno No, a ver No te puedes fiar Ni de tu sombra Bueno, a ver Es que Vas No, no puedo conseguir Un abedul Uy, qué pena Viadle Vale Pensemos qué hacer Cante Uy, pensar en malo Primero sería reunirnos todos Luego ir a una partida de caza Aunque sea para comida, ¿no? Yo estoy contento con las frambuesas Tienes que comer más variado Escúchame Frambuesas Delicioso 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 Es posiblemente el mejor clip De un gringo Del puto mundo Ya ves Un estadounidense Diciendo Lo único que recuerdo De mi clase de español Es esto De un mordisco A un muffin De repente Mmm Delicioso Es posiblemente Lo mejor Que ha dado Estados Unidos Y posiblemente Lo único también Si, también No puedo creer mucho Eso Es el hosti Digo Lo digo Que ahora sí que estoy en Twitch Cuando estaba en Kik Me atrevía más Entendible Buenas tardes Ya ves Lo voy a matar Este cerdo Está tocado Gente, hoy se come No sé, pero gracias a cargarme el cerdo Me puedo hacer un arco Con lo cual De puta madre Gente, exterminio un puer kill Vamos a por cerdo Que necesito Ocho de ¿Qué es esto? Ocho de cuero Uy, la barbarie Que iba a soltar Me cayó Podría decirla yo también La verdad Que creo que Creo que hemos pensado Todos lo mismo Espera, te me estás diciendo Que puedo descansar igual Arriba Que aquí abajo ¿Y dónde duerme Este hombre? Nada Es que él tiene complejo De Kremlin Mira Sal fuera Come Mi casa Hostia Estar agachado Te cansado ¿Tienes Piedras? ¿De qué? Piedras Tres Concretamente Así que Tom Espérate Bueno, cuando Tienes que dejar de Gracias De nada Ahí tienes Bueno, voy 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 a A Evolucionar Mi sistema De sigilo Obviamente Ahora mismo No me estás viendo Porque estoy teniendo sigilo Es obvio Soy invisible Nadie te ve Nadie me ve Estoy como el chino Soy invisible Es invisible Pero Yo daré muy fuerte De que el sigilo Lo necesitaremos Para algún Así que Yo voy agachado A todos A los trolls Por eso digo También te digo En cuanto Uy, uy Uy, uy Cuanto árbol Junto Cummi Espérate Y no me hagas Tener que cometer Un asesinato Pues no lo sé Por eso te estoy diciendo Espérate Todo depende Si la gravedad Está a mi favor O no ¿Para dónde ¿Para dónde Tira el viento? A mi casa Vale Entonces lo parto Salió bien Gracias Menos mal Que tenemos aquí A un experto En vientos Yo no he sido así El enano Que yo no he sido Que ha sido el enano ¿Me vas a intentar Hacer creer En serio Que un enano Ha destruido Todo lo que has destruido Tú Es que yo Le pego al enano O sea A ver Que en el proceso De pegar al enano Seguro que he pegado Al árbol Pero Pero yo Mi intención Principal Era golpear Al enano Voy a seguir Golpeando árboles Ahora vuelvo Vida promedio Vaya hostia Me ha dado el árbol Está bien No Me he curado 5 Me ha quitado 15 Eso está bien Puesto avanzado Listo Perfecto Ahora construyo el muelle Yo estoy haciendo La zona común Donde vamos a dormir Si quieres que te lleve En plan suministro De De lo que sea Avisa Noten que la La tengo toda Bajo el control Ok Me pesan las patas Eso es lo que yo digo Después de trabajar Perfecto Perfecto Que te riega Apierta No otra vez No No prendes Oye Alguien puede quitar Por favor La fogata De justo en medio Vale Es que pasa por el lado No por encima El fuego Dice Mira que igual Chil Vale El camino De tierra Está completo Todo Tu puesto Alza Oye Me voy Pueblo costeo Confirmamos 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 Le pregunto al millón ¿Por qué tengo dos martillos? Bueno Bueno Que en que era un martillo Ahí lo tienes Vale Eloy Es tu martillo Es mío Es que Es que Pasé por encima Y lo has agarrado Ah Bueno Bien Ahora me pertenece Acaban de poner por aquí Eres como una mariposa nocturna Te vas directo al fuego Es como el juego del tiburón El tipo Acaba de ser humillado Por una futura maleta Ay Qué hijo de puta Qué buena fue esa frase Tantos años de evolución Para ser derrotado Por una futura maleta Tío ¿Sabéis una película Que está saliendo Que ha salido Que es Lo personal O sea Como peli Es un poco Meh Porque es previsible Sí Pero La crítica que hace El trasfondo Que hay ¿Te echas unas risas? A ver No sé Si estés al tanto Del tema De lo que está ocurriendo Con los Juegos Olímpicos En Francia No Vale Pues Macron A ver París no tiene piscina olímpica Para empezar Vale Vale Entonces Macron Aparte de destinar Obviamente Una cantidad Insurgente De dinero A A la construcción De Del sitio Del Del sitio Para Tema olímpico Y arreglar calles Y todo eso Aparte de toda esa mierda Vale Que dentro Lo que cabe Pues bueno Está bien Está nice Eh No se le ha ocurrido Nada mejor Que decir Que los nadadores Van a nadar En el Sena Ah Claro ¿Cuál es el problema De que los nadadores Naden en el Sena? Que el Sena Está lleno de mierda Ya ya Lo sé Lo sé bien Lo sé bien Claro Y las Y las Seces fecales Y todo Acaba en el río Sena Entonces Ah Como están andando Como te da un tuñito La boca Bueno Pero Entonces Rico rico Y Claro Eh El Macron Dijo Vale Pues para demostraros Que se puede nadar En el Sena Porque claro Eh Incluso Biólogos y tal Salieron a hablar Y a decirle Que no Que no puedes nadar ahí Porque es que Se van a pillar Una infección De un par de cojones Si El dijo Que para demostrar Que se puede nadar En el Sena Y va a Básicamente A nadar El ¿Sabes a lo que me recuerda esto? ¿A qué? A cuando Uno de De los Más importantes Sobre la energía nuclear Literalmente dijo A ver Si En altas dosis Esto es letal Pero Esto ¿Qué es lo que necesitamos? No Y cogió un trocito De creo que era Uranio Y literalmente Se lo tragó Se lo comió Como pasó aquí en España En un sitio Que cayó una bomba Y se dio el agua Y se nadaron En el agua radioactiva Claro También te voy a decir El río está en la mierda Ya te lo digo yo Está en la mierda Pero Es muy jodidamente difícil A menos que estés Ya mal de salud Que sea perjudicial Los expertos Lo han dicho Fuera broma Que sí que es peligroso O sea Que es la cantidad De polución De mierda Sí, sí Porque hay mucha mierda Eso sí Pero Que Por eso te digo En plan Sí que es cierto Que a nivel Olímpico Pues Como te pides Ya de por sí Más de la cuenta Pues imagino Que ahí sí que será peligroso Porque ahí Si tragas agua Va a casco porro Imagino Pero Claro La cosa es que El señor Vale Pues dijo eso En plan No Que yo voy a demostrar Que se puede Y no sé qué Entonces Francia Pues Se pusieron De acuerdo Para hacer un